a todos gracias por participar en este webinar mi nombre es ismael de frutos y junto con mario valiente mi compañero también pentester pues vamos a realizar este webinar que tiene como título cazando vulnerabilidades en un entorno de aws vamos a ver un poco los puntos que tocaremos a lo largo de este webinar y empezaremos con una introducción a lo que sería un pente en en cloud los diferentes enfoques de este pente pasaríamos a describir brevemente o varios servicios importantes dentro de aws los puntos de entrada más más comunes haremos comentaremos varios casos de intrusión y finalmente entraremos ya un poco más en detalle y en la práctica de lo que sería la enumeración de liam que es uno de los servicios de aws que ya veremos a través de de del cliente la enumeración de contenido dentro del s3 y también del otro servicio que tiene aws que es de dinamo debe finalmente pues tendremos unas conclusiones y en las que también leeremos las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de a lo largo de este webinar vamos a empezar poniendo pues un poco de poniéndonos en contexto del porqué de la importancia de segurizar los entornos de aws y es que son varios los ejemplos pues que ponen de manifiesto la importancia de de securizar para ello pues vamos a ver diferentes noticias que tienen como protagonista alguno de los servicios de aws como son en la parte superior que tenemos dos ejemplos relacionados con los sistemas de almacenamiento que son los s3 en la esquina izquierda tenemos una noticia que que tiene como titular que un bucket inseguro los va que son lo que se define como los sistemas de almacenamiento de manera un cubo por por hacer la traducción literal inseguro de amazon s3 expone datos personales de 500 mil licenciados por otro lado la noticia a la derecha nos dice tenemos otro otro ejemplo de de filtración de datos que sucedió también debido a un error de en la configuración de este servicio del s3 y en este caso exponía información de trabajadores de un aeropuerto entre otros datos y sumado todo el el error de configuración sumaban una exposición de 1,5 millones de archivos esto ya depende pues también del tamaño de la organización lo la cantidad de archivos que tenían y por último la noticia que aparece en el centro hace referencia pues a la aplicación de un parche por parte de amazon que permitía evadir el almacenamiento de los registros de cloud trail api en este caso sabemos que cloud trail caute ap api tenía dejaba unos registros que estos registros lo que permiten sobre todo a los equipos de de blue team y de monitoreo puedes comprobar la actividad y los accesos a dichos recursos y en muchos casos se bugueaba y se conseguía va y pasear esto hacía que muchas de las acciones no quedarán registradas siendo susceptibles a a un ataque y encima no poder no poder tener registro del mismo como primer punto habíamos dicho de la introducción al cloud pente y empezamos pues preguntándonos qué es un cloud pente no y esto es un tipo de prueba de seguridad que se centra en aprovechar los fallos de configuración o brechas de seguridad de los recursos y servicios alojados en pues en un contenedor los servicios más conocidos de cloud hasta ahora son amazon web service que es el que es el protagonista de este webinar pero también tenemos otros conocidos como azure de microsoft y google cloud platform la finalidad de estas pruebas al igual que de los de los pentes tradicionales es que se realice pues para identificar y corregir posibles vulnerabilidades o malas configuraciones de seguridad en un escenario de pruebas en cloud pueden surgir varios varias situaciones o escenarios para evaluar la seguridad en este caso disponemos de tres un escenario de tipo caja negra en la que no se dispone de ningún ningún tipo de documentación ni de ningún ni el cliente no facilita ningún tipo de acceso y del que vamos a evaluar los los recursos que tenga expuestos a internet si en el caso de tener un s2 tienen una web alojada en su entorno de amazon pues lo que tendríamos es que evaluar a través de esta aplicación e intentar conseguirla la instrucción otro escenario también conocido es en modo caja gris en el que el cliente sí que nos aporta información e incluso un usuario con un rol poco privilegiado ya que lo iremos viendo más adelante pero aws tiene cierto paralelismo con lo que sería el active directory de windows y se pueden definir pues jerárquicamente roles de usuario en este caso dispondríamos de un rol con muy pocos privilegios y haríamos pues un análisis de la aplicación con estos detalles que nos aporta el cliente y también se intentaría pues una escalada de privilegios y por último el escenario de tipo caja negra de caja blanca perdón sería que tendríamos a nuestra disposición toda la toda la información aportada por por el cliente y de manera detallada así como usuarios con diferentes tipos de privilegios tanto con pocos privilegios como con privilegios elevados esto lo que nos aportaría es otro abanico de pruebas extra para comprobar la configuración de diferentes sistemas y el acceso a los mismos la infraestructura de aws se basa en una red global de centros de vanguardia distribuidos estratégicamente en todo el mundo estos centros de datos cuestan con sistemas de seguridad avanzado redundancia de energía y conectividad de alta velocidad lo que nos garantiza pues la alta disponibilidad y resistencia ante posible fallo aws ofrece una amplia gama de servicios lo que nos permite a las organizaciones crear desplegar administrar aplicaciones y recursos de manera lo más eficiente posible algunos de los servicios clave que destacan esta infraestructura pues sería el yam que proporciona un control granular sobre el acceso a los recursos de aws a través de políticas de seguridad y de autenticación como ya decía antes este es bastante similar a lo que sería una acti director y de windows salvando las distancias también el s2 que sería el elastic compute cloud que ofrece pues máquinas virtuales escalables para ejecutar aplicaciones y cargas de trabajo de manera más flexible también dispone los s3 que eran los protagonistas de las noticias iniciales que son los simple storage service que permite pues el almacenamiento seguro y escalable de datos y objetos en la nube muy utilizado en entornos de desarrollo también contamos con servicios de dinamo db que nos proporciona pues una base de datos no sql altamente escalable y administrada y luego tenemos otros servicios como rds vpc y aws landa que este último pues permite la ejecución de códigos sin servidor de respuesta a eventos en esta formación haremos especial hincapié en en los cuatro primeros pues vamos a ello aws identity and access management o como indican sus siglas y am es un servicio web que lo que ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos de pues de amazon con el iam se puede administrar de forma centralizada los permisos que controlan ya que recursos de aws pues se puede acceder en función de del usuario con el que tú te autentique es decir también es el encargado de la autorización y la autenticación puede conceder diferentes permisos a diferentes personas para diferentes recursos por ejemplo puede permitir que algunos usuarios pues completen el acceso a un s2 o al s3 o al dinamo db y otros servicios de aws en el caso de otros usuarios pues puede permitir el acceso de sólo lectura a sólo los recursos del s3 o conceder permiso para administrar algunas de las instancias del s2 o para tener acceso a la información de facturación pero nada más además también pues implementa una jerarquía basada en grupos que permite pues una correcta gestión de los usuarios y el uso de políticas de acceso ya que pueden ser aplicadas masivamente por los miembros de un grupo y es aquí donde se puede asemejar un poco a lo que sería el activa director y aquí podemos observar el panel administrativo de liam de aws donde vemos que hemos creado para este laboratorio tres grupos cuatro usuarios y tres roles el rol de 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 liam pues bueno se trata como como una identidad que puede crearse en su cuenta y tiene permisos pues más específicos como segundo servicio el amazon elástico compute cloud que es conocido por el s2 es un servicio web que proporciona capacidad de computación redimensionable literalmente en servidores de los centros de datos de amazon que se pueden usar pues para crear y alojar sus sistemas de software de forma resumida permite crear nuestras imágenes de máquinas virtuales y auto escalar las aumentando ram almacenamiento o otro otras necesidades se pueden realizar varias configuraciones como añadirle pues una ip estática ya que por defecto va cambiando como como la del router de casa y además también podemos configurar los security groups que mantiene las reglas del firewall para bloquear accesos de de entrada o salida a nuestra máquina virtual comprobar las vulnerabilidades del s2 es como realizar un pente al uso pues de un servidor que esté expuesto a internet y como vemos aquí este sería el panel administrativo de de amazon donde pues podemos administrar las máquinas de del s2 pasamos a otro servicio el amazon simple storage service conocido como el s3 es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece también pues escalabilidad disponibilidad de datos seguridad y buen rendimiento se pueden utilizar los servicios del s3 pues para almacenar y proteger cualquier cantidad de datos para diversos casos como sitios web estáticos aplicaciones móviles copias de seguridad y restauración archivado de aplicaciones dispositivos iot o análisis de big data ya un poco en función del uso que se le quiera dar los objetos son entidades fundamentales almacenadas en el s3 y se componen de datos y metadatos los metadatos son conjuntos de pares nombre valor que describen al objeto incluyen algunos metadatos predeterminados como la fecha de última modificación la clave de un objeto es el identificador único dentro de del bucket cada objeto de un bucket tiene exactamente una clave es decir que puede existir la misma clave pero en distintos buckets la combinación de un bucket y clave identifica de forma única a un objeto como en este caso vemos el ejemplo de del laboratorio que hemos montado en aws para este webinar donde hice es las logo punto png es la clave del objeto imagen y aquí podemos ver pues también este panel administrativo de w s donde se puede administrar pues el bucket finalmente pasamos al amazon dinamo db que es un servicio de bases de datos no sql totalmente administrado que ofrece pues un desempeño rápido y previsible así como una escalabilidad óptima puede utilizar amazon dinamo db pues para crear tablas de base de datos capaz de almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos así como de atender cualquier nivel de tráfico de solicitudes dinamo db distribuye automáticamente los datos y el tráfico de la tabla entre un número de servidores suficiente como para administrar la capacidad de solicitudes específica por el cliente y la cantidad de datos almacenados manteniendo así pues al mismo tiempo un desempeño uniforme y rápido y este sería el panel administrativo para la creación de tablas en dinamo db una vez explicado cómo funciona aws y y haber visto los recursos y los servicios de los que dispone aunque nos hemos centrado sobre todo en cuatro vamos a suponer ahora un escenario en el que el analista no tiene información sobre la plataforma que va a testear digamos que se trata pues de un escenario caja negra y vamos a imaginar que la empresa pues pepito sl utiliza aws para alojar una infraestructura en la nube un empleado comete un error al publicar accidentalmente un archivo de configuración en un repositorio de código público y este archivo contiene pues las credenciales de acceso a aws en las que incluyen pues las access keys y los toquen de seguridad que se utilizan para administrar los recursos tanto las access key los toquen ya son términos que que voy soltando y que iremos viendo a lo largo de la presentación y que se pondrá en práctica y lo podréis ver de manera más 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 real en este caso pues un atacante aprovechando la exposición de esas credenciales utiliza google dorks específicos para buscar información relacionada pues con pepito sl y aws en cualquier en el navegador de google las búsquedas pueden incluir consultas pues como como vemos ahí site github puntocom pepito sl aws access key lo que permite al atacante encontrar un repositorio afectado en github que contenga las credenciales inadvertidamente expuesta esto aunque parezca un poco ciencia ficción o la experiencia nos dice que es real que se encuentran que muchos desarrolladores se ve se dejan este tipo de toques y de claves de acceso expuestas en repositorios que inicialmente podrían ser privados pero que por error se hacen públicos y se mantienen y se mantienen públicos con las credenciales en su poder el atacante pues puede autenticarse en el entorno de aws de pepito sl y obtener acceso no autorizado a las instancias pues de s2 base de datos rds y otros recursos críticos esto le permite robar datos sensibles interrumpir operaciones comerciales o incluso implantar malware en la infraestructura de la empresa con este ejemplo lo que se busca es ilustrar como una exposición accidental de credenciales pues puede llevar a una instrucción en un entorno de aws si no se toman las precauciones adecuadas para proteger y gestionar las claves de acceso y los toques de seguridad la seguridad de las credenciales y la concienciación de los empleados son esenciales para evitar este este tipo de incidentes como segundo escenario supongamos ahora que la misma empresa pepito sl opera una aplicación web en una instancia del s2 de amazon esta aplicación contiene una vulnerabilidad ssrf no parcheada que permite pues a un atacante enviar solicitudes http desde el servidor hacia otros recursos internos o externos un atacante astuto aprovechando esta vulnerabilidad del ssrf envía solicitudes manipuladas dirigidas a un servidor de metadatos de aws que contiene información sensible como las graves de acceso y toques de del iam el servidor de metadatos es un recurso que proporciona información sobre la instancia del s2 y sus credenciales del iam a través de una app interna cuando el atacante explota con éxito la vulnerabilidad del ssrf y obtiene acceso a las credenciales del iam pues puede usar estas credenciales ya para autenticarse en la cuenta de amazon de pepito sl de manera de manera legítima con este acceso el atacante pues ya tendría la capacidad de realizar acciones no autorizadas como crear modificar o eliminar recursos en la nube de la empresa este escenario subraya como vulnerabilidad el ssrf en una aplicación de aws que puede llevar pues a la extracción de descredenciales lo que otorga este acceso pues pues no controlado comentar que para extraer esta información se hace uso de una versión del imdb versión 1 y actualmente por defecto ya viene implementada el imdb versión 2 y que en la versión y que en esta versión la consulta al servidor interno de aws pues ya no permite explotarlo por especificar un poco y explicar un poquito más de que nos estaríamos aprovechando como vemos en la pantalla tenemos un usuario atacante que accede de manera legítima a una web publicada albergada en un s2 y en una de las peticiones el usuario tiene acceso a pues a una dirección el usuario toma el control y modificando esa dirección puede realizar peticiones que él quiera puede dirigir las peticiones que él quiera pero realmente el que realiza la petición es el servidor web es por ello que este servidor si tiene acceso legítimo al al iam y le puede solicitar de manera legítima las credenciales y el token y es el usuario final el que está recibiendo esta información esto es de lo que se aprovechaba pero ya decimos que por defecto hoy por hoy viene implementado la versión 2 aunque si te permite es decir si tenemos una mala configuración y lo dejamos o lo ponemos en el versión 1 dado que hay muchas tecnologías que pues son más antiguas por compatibilidad por eficiencia o por simplemente por familiaridad de la tecnología pues lo podemos downgradear por así decirlo a la versión 1 entonces sería ahí cuando por un error de configuración tendríamos perderíamos el acceso te paso mario el control muchas gracias en un principio se debería ver ya no sí sí perfecto vale para la numeración del iam primero partir partiremos desde el compromiso de estas claves de aws que ha comentado mi compañero vale ya sea como se ha comentado anteriormente o porque se han pedido como requisito para la ejecución del pentest cloud vale para enumerar el iam donde podremos listar usuarios grupos roles políticas incluso qué políticas aplican a cada usuario e incluso que puede acceder el usuario se necesitará el privilegio como mínimo de retornly access del iam vale que en este caso pues tiene esta nomenclatura en el entorno amazon para esta numeración utilizaremos la interfaz de comandos que se llama aws click esta interfaz de línea de comandos está disponible tanto en linux como en windows y permite pues administrar de una forma unificada los servicios de amazon vale sin la necesidad de entrar al panel web para poder usar aws click se deberán de configurar primero las claves de acceso vale para configurarlas necesitaremos tener las dos claves que es el access key id y la secret access key que se deberán crear a un usuario dentro del panel administrativo de amazon vale en la parte del iam una vez creada estas keys vale en este caso nosotros ya hemos creado las keys anteriormente de nuestro laboratorio y ya hemos instalado nuestro aws click pues deberemos configurar nuestro perfil vale aws click tiene una ventaja que es que nos permite crear diferentes perfiles con el parámetro guión guión profile vale para que así poder tener distintos perfiles vale entonces a la hora de ejecutar un comando se deberá especificar en cada comando el perfil a utilizar vale eso es decir qué usuario o qué privilegios tendría cada usuario con este comando aws configure podremos crear nuestro perfil vale donde nos pedirá hasta access key la secret key la región por defecto que en este caso bueno no hace falta ponerla y el tipo de output vale en este caso nos permite tanto como txt como json y un formato más amigable es el json vale y finalmente para comprobar si el perfil ha sido creado correctamente pues podemos utilizar el comando aws sts get callered entity especificando las claves que el perfil recién creado para saber pues si hemos obtenido el contexto del usuario vale vamos a a probarlo en este caso si una vez y ya una vez el perfil ya ha sido configurado las deja cacheadas vale es decir nos falta volverlas a introducir y aquí vemos pues qué es lo que nos cide vale nosotros por defecto como pusimos el west 1 y en este caso pues nuestro perfil ya estaría creado vale para comprobar pues hemos comentado era sts get callered entity y sect lab vale en este caso pues están correctamente creadas este es nuestro account y este es nuestro nombre de usuario vale para la ejecución del laboratorio hemos creado dos usuarios peter dev y mario dev vale y ya están creados los dos perfiles vale aquí podemos ver nuestros dos usuarios creados las credenciales introducidas quedan cachadas en un fichero local del dispositivo vale como hemos podido notar aquí ya se han quedado bueno nos muestra parcialmente las claves vale esto significa que las ha tenido que almacenar tanto en linux como en windows las guarda dentro del fichero credenciales dentro del fichero credenciales dentro de la carpeta punto wbs en el home del usuario vale en este caso bueno yo no voy a hacer un cat al fichero ya que las ligue haría pero aquí podemos ver pues que sí que existen vale esto lo comento porque hay muchas veces que se accede o se ha conseguido por ejemplo un un rc en un servidor donde alguien tiene tiene estas claves configuradas pues ya directamente no las podríamos coger y utilizar para enumerar el iam existen varios comandos vale podemos listar los grupos de usuario perdón los grupos de usuarios los usuarios vale perfecto vale aquí vemos lo que comentaba no hemos creado dos perfiles exactamente por esto el primer perfil no tiene permisos de read read access del iam por lo tanto no podemos listar vale es decir como requisito necesitamos un usuario unas claves que sí que tengan este permiso vale en este caso mario def si que las tiene y aquí podemos listar los usuarios vale en este caso en nuestro iam habíamos dicho que teníamos cuatro usuarios peter def mario def f2 manc user de manager y un admin vale también podemos listar los grupos con el mismo comando list groups podemos listar los grupos que se han creado en este caso tenemos un grupo llamado developers un grupo llamado dinamo db manager un grupo f2 manager y en teoría ninguno más perfecto también podemos mirar a qué grupos pertenece un usuario vale para eso el comando es aquí atrás list groups for user y especificando el usuario vale en este caso pues bueno vamos a enumerarlos todos vamos a empezar por el ojo manc user era profile perfecto el usuario c2 manc user pertenece al grupo c2 manager group el usuario teníamos peter def el usuario peter def pertenece al grupo developers teníamos el usuario mario def que pertenece al grupo developers y dinamo db manager y finalmente teníamos el usuario el actor vale que debería pertenece a los grupos de administradores tiene permisos de todo no lo hemos puesto en ningún grupo porque ya tiene permisos vale entonces de esta forma la idea es intentar tener una idea de qué usuarios existen a qué grupos pertenecen vale con la intención de poder ver luego qué políticas o qué permisos tienen cada grupo o cada usuario vale de hecho se podemos mirar incluso más 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 parámetros vale como si está si tiene algún dispositivo para múltiple factor de autenticación tanto físico como virtual etc vale en este caso no tenemos ninguno ninguno puesto vale incluso pues o de tener información del login vale esto sí que en este caso pues bueno te informa de la fecha de creación del usuario y que si se necesita hacer un reset de la password vale como políticas aquí vamos a diferenciar dos tipos de políticas vale las políticas las normales y las attached vale estas attached son las políticas que son agregadas directamente a un único usuario a un grupo o a un rol vale estas políticas mantienen una relación estricta como de uno a uno vale entre la política y la identidad o sea es decir que si se elimina la política o sea la política se queda eliminada si se elimina la identidad vale en cambio la política la normal la administrada son políticas independientes en la que sí que se puede aplicar a un usuario un grupo o un rol vale es decir no se crea directamente asociado a eso sino que se crea y luego se asocia entonces será muy importante pues siempre utilizar y analizar las dos vale la única diferencia a la hora de los comandos es poner un guión attached de entremedio vale como aquí podemos ver en este caso el user policies attached user policies y lo mismo para el grupo vale vamos a ver qué políticas tenemos que hacer aquí en nuestro laboratorio list policies vale en este caso deberían haber muchísimas políticas vale tienen que estar las las por defecto y algunas que nosotros hayamos asociado vale en este caso aquí como podemos ver está la red only access del IAM todo el tema de cloud formation etc y estarían todas las políticas por defecto de cada servicio de amazon que existe vale así que por este caso pues no las vamos a ver porque no hemos creado ninguna directamente si no hemos aplicado a las que ya existían pero era para que conozcáis cómo se puede listar vale entonces lo que sí que nos interesa saber es qué políticas están aplicadas a qué usuario vale eso sí que podemos verlo y es user policies username vamos a poner por ejemplo el admin vale para ver qué políticas tiene un usuario admin no tiene ninguna política administrada vamos a ver la tachet y la tachet tiene administrator access en el IAM vale eso es decir tenemos acceso total y podemos cambiar la password vamos a ir probando de cada uno de los usuarios vale tanto la normal como la tachet vale vamos a probar de los usuarios que nos quedaba peter probamos la tachet peter no tiene políticas mario def mario def tiene dos políticas returnly access que se ha tenido que especificar a posta para poder utilizar la consola de amazon para analizar el IAM y pues nos podemos también cambiar la password vale y de norma de normales que no las he mirado vemos que no tiene ninguna vale la idea es más o menos tener una idea total de que de qué acceso tiene cada usuario vale en este caso de momento sólo hemos llegado a la conclusión de que el admin es un admin de verdad y que mario def no tiene peter def no tiene nada de momento y mario def tiene returnly al IAM vale pero claro hemos mirado qué políticas están asociadas a estos dos usuarios pero no hemos mirado a los grupos que estaban asociados si recordamos tanto mario def no va a salir tanto mario def como peter def eran del grupo developers vale así que vamos a ver exactamente qué hay asociado a ese grupo vamos para aquí list group policies group name developers no tiene ninguna y vamos a ver las attached y en este caso vemos que tenemos full acceso a amazon s3 así que es decir que los developers tienen acceso a todos los buckets que luego pues lo enumeraríamos vale para la enumeración del s3 en este apartado vamos a ver qué malas configuraciones podría tener este bucket s3 cómo las podríamos encontrar y bueno y cómo pues cómo se explota vale primero comentar pues que los buckets pueden tener los siguientes ACLs vale que son estos access control list pueden tener el read que permite pues listar el contenido del bucket por ende pues descargarlo tiene el write que permite modificar crear y sobreescribir el contenido vale tenemos el read acp que permite listar estas ACLs del bucket tiene el write acp que permite modificar las ACLs del bucket por lo que podríamos modificarlas para darnos full control y full control como dice el nombre pues control total sobre este bucket dichos ACLs pueden ser aplicados tanto a los usuarios autenticados los usuarios autenticados del IAM o los grupos como al grupo o el users de Amazon de Amazon vale o sea que es un grupo de usuarios autenticados pero sin la necesidad de estar en el mismo IAM vale esa es la gracia es decir que es acceso externo público la mayoría de las brechas de seguridad ocurridas en estos s3 es por la mala configuración de dejar expuesto o abierto el s3 a todos los usuarios dándole tanto permisos como read en este caso pues exfiltración de datos como de write como podría ser la modificación vale por lo bueno la idea pues es buscar malas configuraciones pues que nos permita explotar estos s3 sin autenticación requerida vale pues si tenemos la autenticación pues en este caso ya sabemos que podemos modificar para ello vamos a utilizar esta herramienta que es s3 scanner es una herramienta escrita en el lenguaje go que permite pues buscar s3 abiertos a todos los usuarios vale ahora veremos en detalle pero básicamente permite brute forcear nombres de buckets con la intención de identificarlos o descubrirlos y además pues permite comprobar su configuración como región donde se ubica y en algunos casos si tiene el rito cp pues la política de que políticas tiene s3 scanner también está implementado en docker por lo que no es necesario instalar la herramienta especificando el parámetro bucket nos permite especificar el nombre de bucket a analizar pero si especificamos el parámetro bucket file pues podemos especificar un fichero al que realizar fuerza bruta para obtener estos buckets existentes existen más parámetros de configuración tanto como para parsear el output que puede sacarse en formato texto json incluso en base de datos además pues también podemos configurar los threads además también nos permite el tema de dumpear el contenido en el caso que estuviera abierto de una forma bastante rápida vale vamos a verlo aquí perfecto y tengo aquí en este caso vamos a probar nuestro isectest que es nuestro bucket creado en el que tenemos permisos vamos a ponerle el parámetro numerate y vamos a ver exactamente vamos a ver el bucket vemos que existe pero no tenemos permisos de nada por lo tanto sabemos que existe pero no podemos ver ningún contenido sabemos que está en eus3 vale etc vamos a podemos ponerle un fichero en este caso no vamos a hacer una fuerza bruta ahora en directo vale pero sí que tenemos alguno público que conocemos vale de su existencia por ejemplo gt40 gt40 sí que existe vale está en unitedstate is one y tiene permisos para all users read and read acp vale aquí vemos pues tenemos un s3 público por lo tanto bueno ahora lo veremos pero podríamos ahora listaremos el como ver el contenido vale como vamos a ver estos aceles con el comando de con la propia consola de comandos podemos listarlo con el comando aws s3 api vale utilizando el parámetro pues get bucket acl especificando el bucket y el profile pues podremos ver que acl tiene vale en este caso vamos a verlo aws s3 api aquí perfecto vamos a utilizar is a cloud aquí en este ejemplo del bucket gt40 podemos ver como tiene dos grants vale el primero donde se especifica que el usuario que se llama video and website tiene full control sobre este bucket vale pero en el segundo vemos que el group all users que comentaba anteriormente del global también tiene full control vale eso es decir que podemos subir contenido borrar etc cualquier usuario de internet puede hacer esto vale entonces dado que este bucket no es de nuestra propiedad no vamos a realizar ninguna prueba de modificación o borrado vale pero pues sí que vamos a ver su contenido como podemos verlo primero bueno comentar que tanto como s3 scanner podíamos dumpear el contenido aws clip también nos permite hacer pruebas como ls copiar incluso borrar vale subir ficheros especificando perdón especificando primero la ruta local y después la ruta remota del s3 o al revés el descargar los ficheros especificando primero la ruta remota y luego pues la ruta local vale en este caso vamos a ver nuestro vale bueno voy a poner un perfil privado aquí con ese clap y vemos que tiene un fichero index html vale podríamos descargarnoslo de hecho no lo vamos a descargar voy a crear una carpeta s3 cd s3 voy a hacer aws s3 cp mira perfecto y nos descargamos el fichero vale de hecho podemos hacerle un cat al fichero y vemos pues que este es el fichero que aquí por lo que veo tiene una imagen vale y este es el fichero que tienen publicado también comentar que la ruta s3 la estamos viendo como como desde aws cli vale pero en este caso los buckets también se utilizan muchas veces para hostear una web estática de forma pública vale de hecho por eso muchas veces se ponen de formato read público para poderla hostear vale amazon pues bueno aparte de podríamos configurar un dominio etc vale en este caso amazon nos permite especificar como máquina vale especificando aquí el nombre del bucket .s3.amazonws .com vale sin especificar la región ni nada ya podríamos ver pues el contenido vale en este caso pues vamos a ver aquí el fichero tengo por aquí copiado y vemos que esto es lo que le han subido vale de hecho esto se va modificando esto es lo que le han subido y si vemos el código fuente vemos que le han puesto un mensajito le han hecho un defacement vale y le han puesto que no te mereces tener ficheros si no sabes cómo cómo securizarlos vale apropiadamente y le pasan un enlace de cómo securizar los recursos de S3 de Amazon vale entonces para que veáis lo importante que es tener seguro tus recursos en internet vale bueno pues como acaba de contar Mario esta era la manera de de numerar contenido de tanto del IAM como de los S3 y por último como como otro de los servicios que habíamos comentado al principio teníamos la numeración el servicio de DynamoDB y es que debemos de tener en cuenta como ya hemos visto los permisos con los que cuenta pues nuestro perfil como se ve en la imagen DynamoDB cuenta con múltiples tipos de políticas asociadas a un perfil donde los más comunes son pues el Amazon DynamoDB Full Access que esta política otorga acceso completo a todos los recursos y acciones relacionadas con DynamoDB los usuarios o roles con esta política pueden crear modificar y eliminar tablas así como realizar operaciones de lectura y escritura de los ítems en las tablas esta política con permisos muy amplios debe asignarse con bastante precaución ya que concede un alto nivel de control pues sobre sobre el servicio de DynamoDB otra de las políticas a destacar es el Amazon DynamoDB Full Access with Data Pipeline similar a la política anterior pues esta también otorga acceso completo a DynamoDB pero incluye permisos adicionales relacionados con AWS Data Pipeline el Pipeline lo que permite es el movimiento y la transformación de datos entre diferentes servicios de AWS y esta política pues extiende los permisos para incluir operaciones relacionadas pues con este Pipeline entre diferentes servicios como tercera política a destacar de todas las que vemos está la de Amazon DynamoDB Read Only Access y esta política pues proporciona permisos como su nombre indica de solo lectura pues para los recursos de DynamoDB los usuarios o roles con esta política pues pueden acceder y consultar las tablas de DynamoDB pero no pueden realizar operaciones de escritura lo que hace que sea la opción más adecuada para usuarios que solo necesitan consultar los datos sin realizar los cambios aclarar que para securizar al máximo el servicio los usuarios con la política Full Access deberían ser el menor número posible ya que son los que poseen el control total del servicio y para listar pues tablas de DynamoDB disponemos del comando AWS DynamoDB List Tables en el caso de que no aparezcan tablas se debe tener en cuenta la región en la que se ha desplegado el servicio por lo que se deberá hacer una comprobación de varias regiones para verificar que realmente existe o no una de las tablas lo que quiere decir es que aunque no nos aparezca contenido no está exento de que realmente exista sino que debemos hacer pues varias comprobaciones cambiando la región para ver si existe o no una vez hayamos descubierto las tablas pues podemos acceder a leer el contenido de ellas con el comando AWS DynamoDB Scan el nombre seguido del parámetro TableName y con el nombre de la tabla como resultado tendremos en formato JSON pues un listado con los con los ítems almacenados como se observa en los ejemplos en una tabla de usuarios disponemos del ítem que contiene tanto la contraseña como el nombre de usuario que lo podemos ver en el ejemplo de la derecha finalmente y terminado la enumeración de los diferentes servicios de los servicios principales pasamos a a las conclusiones y es que gran parte de la seguridad de los entornos de AWS pues se sustenta en la correcta gestión y administración de los perfiles de usuario y políticas que se les asignan a ellos y se distribuyen pues en función de los diferentes servicios que componen que componen nuestra infraestructura es por ello que se recomienda siempre aplicar el servicio de mínimo privilegio sobre los servidores que se exponen utilizando los servicios de AWS como pueden ser pues los S2 el comportamiento debe ser igual que cualquier otro servidor que esté expuesto a internet realizar un mantenimiento de manera periódica y una actualización limitar la información expuesta o accesible públicamente lógicamente lo que como hemos visto lo que no queramos que la gente pueda modificar borrar o leer pues debemos limitarlo nosotros y siempre que hagamos una modificación de estas políticas de manera circunstancial pues volver a las políticas máximas restrictivas una vez tengamos esa opción AWS también pues nos proporciona un servicio de CloudTrail que ayuda a habilitar la gobernanza la conformidad y las auditorías de operaciones y riesgos de las cuentas de AWS este es el servicio que como decía ya Amazon parcheó pero que en un primer momento había muchas actividades que no se quedaban registradas pero bueno después del parche parece que se dieron cuenta y lo corrigieron a tiempo con esto damos fin a a este webinar si cualquier participante tiene alguna duda pues que que la escribas nos la hagas saber y nosotros y nosotros intentamos dar respuesta bueno Mario tenemos una pregunta le das tu respuesta y yo la leo ¿te parece? venga dice ¿es más apropiada una revisión en caja negra o en caja gris? bueno como siempre se comenta en cualquier pentest la es más apropiado en caja gris sí que es verdad que en caja negra podemos ver pues una forma como tenerlo la visión desde un ataque externo pero en caja gris pues teniendo información y además las credenciales pues siempre se pueden encontrar más vulnerabilidades y realizar un análisis en profundidad exacto yo por complementar un poco la respuesta sí que es verdad que muchos clientes a priori lo que quieren es una evaluación realista por así decirlo de su situación pero no se dan cuenta que que realmente una vez comprometido es realmente donde empiezan los problemas también es decir si nosotros evaluamos tan solo la parte exterior la caja negra o el acceso el acceso a unas credenciales realmente tendríamos estaríamos securizando el interior de nuestra infraestructura pues en este caso en este caso no quedaría un poco colgada a menos que sí que se consiga desde caja negra extraer esa información a ver tenemos otra pregunta y dice existen herramientas automáticas que ayudarían al análisis del entorno bueno esta en parte quedó respondida con la numeración de los S3 y el IAM de parte de Mario y es que sí hay recursos y herramientas automáticas como era el S3 escáner no sé si Mario conoces alguna herramienta más sí de hecho hay herramientas no recuerdo el nombre creo que era Prowler que es para todo el tema de cloud no solo vale para Amazon también era Azure en que si le especificas las claves de acceso en este caso pues un especificándole un profile del click intenta buscar enumeración y detectar pues si hay algo mal configurado en varios servicios distintos etc te detectaría en este caso pues si los S3 tienen están de forma públicas o expuestos con full control etc genial pues contestada ambas preguntas y si no si no hay nada más recordar a los participantes que una vez se termine el webinar se les redigirá redigirá a un a un formulario o a un cuestionario sobre sobre dicho dicho webinar que animamos a que participen muchas gracias a todos por por participar y les vemos en la próxima muchas gracias